Bellingham calienta al Clásico. Atentos al 9 que quiere el Real Madrid. Oficial, ya hay sanción para Tonali. ¡Comenzamos! Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Cómo estáis, familia Post United? Bienvenidos a un nuevo Post News. Y empezamos el Post News hablando un poco de la previa del Clásico, del partidazo que tenemos el sábado. Fútbol Club Barcelona contra el Real Madrid en el Estadio Lluís Kumpanj. Partido que se disputará a las 4 y cuarto hora española y en el que en principio estará Rafinha. Y es que el extremo brasileño se ejercitó junto al grupo con total normalidad en la sesión de entrenamiento de este jueves y ya estará disponible para el Clásico. El resto de lesionados del Barça, Lewandowski, De Jong y Pedri, son duda y no se sabe si van a llegar a tiempo o no. Y en el Real Madrid había bastante preocupación con Jude Bellingham porque terminó el partido contra el Sporting de Braga tocado. El centrocampista inglés no se ejercitó con el grupo este jueves pero no es nada grave, es únicamente una sobrecarga muscular que tiene en el aductor. Y el propio Bellingham despejó cualquier tipo de dudas y él mismo aseguró que está 100% disponible al 100% físicamente para jugar el Clásico. Un Bellingham que además de confirmar que estará en el Clásico ha dejado varias perlas en esa entrevista a Televisión Española. Atención a lo que ha dicho sobre su mejor recuerdo en un Clásico. Siempre recordaré una celebración que hizo Cristiano Ronaldo pidiendo calma, calma, fue una imagen icónica. Y atención a lo que asegura Jude Bellingham de su primer Clásico. Voy con mucha ilusión y es interesante en lo personal, me voy a divertir mucho, estoy realmente emocionado y con ganas de que llegue el momento. También el inglés ha tenido palabras sobre su gran racha goleadora. Llevo 11 goles en este momento y es un poco sorprendente para mí, la verdad, siempre quiero mejorar. Y también relacionado con el Clásico ya se conoce el árbitro designado para pitar el partido y se trata de Gil Manzano. Y ya sabéis que para este Clásico, que es el primero que se juega en Montjuic, se puede ver en exclusiva en Dazón. Que es muy sencillo, os dejamos en la descripción el enlace para que podáis acceder ahí y suscribiros para ver este auténtico partidazo, el Clásico, que seguro que será más que emocionante. Y quien no hará acto de presencia, dejamos los futbolistas aparte, es el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, que no acudirá a Lluís Compáñez. Y es que las relaciones entre FC Barcelona y Real Madrid se tensaron un poco a raíz de todo el caso Negreira. Además al presidente blanco tampoco le sentaron bien algunas de las últimas declaraciones de Joan Laporta, presidente del Barça, en las que decía cosas como que el Real Madrid era el equipo del régimen o que existía un madridismo sociológico. Y la gota que habría colmado el vaso para que Florentino Pérez no acudiera al palco el sábado sería el tuit que hizo un directivo del Barça durante el partido de Champions del Real Madrid. Y es que Miquel Kams, directivo del Barça, atacó directamente a Vinicius Jr. en ese tuit por una acción en la que el brasileño hizo unas bicicletas y dijo, se merece una colleja por payaso y vacilón, ¿qué representan esas bicicletas innecesarias? Un comentario que no gustó nada a Florentino Pérez, que ya habría tomado la decisión de no acudir al estadio. Y ya que tenemos el balón del Clásico por aquí, la pregunta del quiz de este post news es la siguiente. ¿Quién fue el último jugador en marcar en un Clásico liguero? Ya sabéis, como siempre, dejad la respuesta en comentarios y al final del vídeo tendréis la solución. Y tras acabar con el bloque del Clásico y del FC Barcelona, vamos con la información pura del Real Madrid en clave mercado de fichajes, porque atención a lo que dice y la gente de Santi Jiménez, delantero del Feyeno. Los equipos que actualmente están más cerca de su posible llegada son el Real Madrid y el Tottenham Hotspur. El futbolista mexicano lleva 15 goles en 11 partidos esta campaña. De hecho, este miércoles anotó un doblete en su debut en Champions de esta campaña frente al Alagio con el Feyenoord en la victoria por 3-1 del conjunto neerlandés. Tiene contrato con los de Rotterdam hasta 2027. Y vamos ahora con noticias de la Liga, porque la Real Federación Española de Fútbol implantará en el VAR el fuera de juego semiautomático. Y es que la REF reabre el proceso para recibir ofertas para la contratación de servicios de asistencia de arbitraje a través de vídeo, es decir, a través del VAR. Es voluntad de la Real Federación Española de Fútbol seguir manteniendo el servicio de asistencia al arbitraje mediante vídeo, incorporando a este sistema la tecnología de detección semiautomática del fuera de juego. Anunció la Federación en el día de hoy. Y hablamos ahora de Sócrates, porque el jugador que actualmente estaba sin contrato llega a Sevilla para reforzar la zaga del Betis. Ha llegado esta mañana para pasar las pruebas médicas y convertirse en nuevo jugador del Real Betis Balompié. El veterano zaguero de 35 años se desvinculó de los Olimpiakos y firmará ahora con el Club Español. Todo en un día en el que además tenemos partidos de Europa League y de Conference League. Juega el Betis en Chipre frente al Aris, como siempre, si queréis saber su resultado. Y el de los demás partidos en arroba postunited. Hay que recordar que Villarreal no juega este jueves partido de Europa League contra el Maccabi Haifa, porque el partido se aplazó por el conflicto israelí-palestino. Ya vamos ahora de la selección española de fútbol femenino, porque ya han llegado a Italia para ese partido. La roja se medirá al conjunto italiano en Salerno en la tercera jornada de la competición. La selección española de fútbol femenino es actualmente líder del grupo 4 con pleno de victorias. Y además ha habido rueda de prensa donde Monse Tomé ha hablado sobre la vuelta de Jenny Hermoso a la selección. Estamos contentos de tenerla aquí, de haberla visto de nuevo con nosotros. Ella tenía ganas de estar y siempre es algo que yo también le digo a ella y creo que todos los del staff identificamos. Cuando está en el campo Jenny es sonrisa. Y nos dirigimos ahora hacia Inglaterra para hablar de la Premier League, porque ya se conoce la sanción a Tonali. El centrocampista italiano que es inhabilitado para los próximos 10 meses, estará los próximos 10 meses sin jugar a fútbol, lo que conlleva que se pierde la Eurocopa y obviamente lo que queda de temporada. Un Sandro Tonali que recibe esta sanción por las apuestas ilegales que hizo en su día en su etapa en Italia y que en principio el Newcastle ya podrá volver a contar con él a partir de agosto de 2024. Y también en Inglaterra, atención a la noticia más que sorprendente que desvela el medio británico The Sun, que asegura que el Manchester United estaría pensando en la vuelta de David De Gea. El guardameta terminó contrato con el conjunto Red Devil, está actualmente parado, sin equipo. Sin embargo, el conjunto mancuniano se estaría replanteando volverla a contratar. Esto es debido a que su actual portero, Andreo Nana, es camerunés, probablemente vaya a jugar la Copa África, lo que hará que el Manchester United se quede sin portero para todo el mes de enero prácticamente. El torneo comienza el 13 de enero y termina el 11 de febrero y el Manchester United, que quiere reforzarse bajo palos, en este caso le ofrecería a la DGA un contrato corto. Y ya que hemos hablado del Manchester United y también del Newcastle, hay que hablar de McTominay, que podría llegar a las hurracas. Y es que según la información de The Athletic, el Newcastle querría al centrocampista escocés como reemplazo de Sandro Tonali. Se espera que el movimiento sea en formato de cesión en el mes de enero. Y pasamos ahora brevemente también por Italia, porque según informa la Gazzetta de los Sport, el Milan busca un delantero y se fija en Jonathan David. Ante la veterana de Giroud están buscando un delantero más joven para los próximos años en el Milan y en el próximo mercado de traspasos de verano lanzarán una oferta por el jugador del Lid. Y nos vamos ahora hasta Alemania para hablar de la Bundesliga y para hablar del Bayern. Y es que según apunta Sportbilt se prevé una fuga de talentos en el conjunto bávaro. Alfonso Davies y Leroy Sané terminan contrato el año que viene la próxima campaña y de momento no hay negociaciones por la renovación de ninguno. Desde Alemania se cree que el lateral canadiense quiere marcharse al Real Madrid. Más allá en el tiempo, en 2026 termina el contrato Jamal Musiala y dicen que si no renueva podría forzar su salida en verano de 2025. El Real Madrid el gran favorito. Y la respuesta del quiz a la pregunta de quién fue el último jugador en marcar en un clásico liguero fue Franquecie, ¿lo recordabais? Bueno y hasta aquí el post news familia. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo deja tu like, suscribiros al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en otros vídeos. Adiós, chao.